Agradecer a la organización el que nos inviten a este acto, no sé cómo explicarlo. Me siento bastante como en mi casa, independientemente de que el deporte de la bicicleta, de la bici de montaña, reconozco que es del deporte que más he disfrutado, lo que más me ha permitido, más satisfacciones me han dado personales, de forma de disfrute de la montaña y del deporte. Entonces, independientemente de esto, como digo, me parece un logro súper importante el que estemos aquí 40 años después de que se empezara esta idea en Arco de la Frontera. Tengo recuerdos en la cabeza, una fotografía, recuerdo con mi hija pequeñita, no sé la edad que tendría, yo iba con un peluche, con un pato amarillo en un carrito detrás y mi hija está en segundo de medicina. O sea, fácilmente hacen 18 o 20 años y hemos vivido siempre en mi familia, ya sea en bici, ya sea la convivencia en el campo, un trabajo ahí que hemos vivido, que es como ya una seña de identidad de nuestro pueblo. El día de la bicicleta, mi vida entera ha transcurrido viviendo cada año esto en enero, un día muy importante. Y hay una anécdota que he recordado, bueno, que igual mucha gente desconoce, me voy a permitir el lujo, yo sé que yo no soy el protagonista, yo tengo que ser breve, pero quiero contarla porque me he acordado a ver a una persona ahí en la entrada. Creo que habréis oído este año que ha habido unos campeones del mundo en Arco, unos chavales que han ganado, una chavala que ha… este club de estos chavales, este deporte empieza en Arco hace unos 18 años por ahí, y empieza un día que se reúnen cuatro personas que dicen vamos a Málaga, que nos han dicho que hay gente que entiende este deporte, que nos van a dejar una piragua, y allí en este vehículo iba un componente del Club Ciclista de la Zaya, en la persona de Félix, de Félix Caña, una persona comprometida donde la Zaya, lo conozco toda la vida y sentió del compromiso ahí a Piñón. El Club Ciclista estuvo en los inicios de este deporte, o sea, las primeras rutas que se hicieron de piragüismos fue el Club Ciclista, una travesía de Villa Martín, trajeron gente de toda Andalucía, de la ciudad, recuerdo guía guiada, Félix en concreto hizo de guía por el casco antiguo, enseñando a nuestro pueblo. Los triunfos de hoy en día de este club, estos campeones del mundo, tienen sus inicios con el Club Ciclista de la Zaya. O sea, este trabajo, gente que le gusta el deporte, gente que pierda su tiempo para que otros hagan deporte, que lo hagan sin ganar dinero, altruistamente, y que encima en 40 años este tipo de personas en arco, para mí sois los verdaderos héroes, como dicen, héroes sin capa. Me parece que tiene un mérito impresionante. Para cerrar, yo quería transmitiros que desde el equipo de gobierno entiendo que por la parte que me toca, y como digo, de este equipo de gobierno, hemos intentado y queremos estar, espero que mínimo cuatro años más, a la altura del trabajo que se hace desde este club, ¿vale? de todo este trabajo que hacéis por nuestro pueblo, y simplemente, bueno, ahora lo veremos, felicitar a Juan, ¿no?, por el cartel, ¿no?, agradeceros en nombre del equipo de gobierno también, y personalmente, todo el trabajo que lleváis hechos, todos los componentes, todas las personas que lleváis arrastrando este trabajo, y simplemente, ah, por los 50 años, no nos queda otra. Muchas gracias. Mira, ¿sabéis que mundialmente, mundialmente, hay diferentes días en el año en los que se celebra el Día de la Bicicleta? Y es que la intención de esta festividad es la promoción de este tipo de transporte en lugar de otros, puesto que es un medio limpio, no contaminante, ecológico, beneficioso para la salud, económico y sostenible. Por tanto, se busca concienciar a toda la humanidad de estos y otros beneficios que su uso tiene, al tiempo que también se pone el foco de atención sobre los derechos que tienen los ciclistas. Bien, pues por ello, un año más, el Club Ciclista Lasalle nos convoca para dar a conocer a la persona o asociación homenajeada y el cartel anunciador de la tradicional conmemoración deportiva en la que niños, jóvenes y adultos estamos invitados a disfrutar de esta jornada deportiva y convivencial. 40 años ya, muchos, en los que un grupo de personas vinculadas y defensoras del ciclismo, en nuestro caso con motivo de la festividad de San Juan Bosco, patrono de la formación profesional, impulsan y animan a todo aquel ciudadano de esta localidad y sus alrededores a abrir paso y recorrer caminos pedaleando con ilusión, constancia, armonía, respeto y en equipo, sobre todo disfrutando del paisaje y, en su caso, afrontando las inclemencias del tiempo. Jornada en la que, al finalizar el recorrido, se convive compartiendo una agradable conversación, juegos y, ¿por qué no?, una cerveza o un pincho de tortilla, lográndose un estupendo ambiente familiar, social y de amistad que da lugar a que ese día se convierta en un himno a la concordia entre las personas. Pero yo os voy a pedir que, en esta tarde, no solo fijéis en el cartel que todavía no usted ha descubierto, el cartel de la fiesta de la bicicleta, que está por descubrir, sino que también observéis aquel que está allí enfrente a vosotros. Aquel. Ese lo he traído yo hoy. Ese cartel que está allí es el que recoge el lema de este curso escolar 22-23 en todos los colegios de la Salle de España y Portugal. Juntos, mejor. Ese es nuestro lema de este año. ¿Y por qué ese lema? ¿Por qué esa frase? Pues porque en los tiempos que nos toca vivir experimentamos, más que nunca, la necesidad de sentir la cercanía de los otros. Porque sabemos que las capacidades de un grupo de personas que se proponen vivir u organizar algo en grupo, por ejemplo, organizar la fiesta en la bicicleta, juntos se llega siempre más lejos y con más fuerza que si lo hubiera hecho una persona sola. No podemos olvidar que la unión y el entretejer lazos con el otro es lo que puede salvar el individualismo y el vivir aislados tanto en el pensamiento como en lo que creemos y hacemos. Es la unión de los seres humanos la que ayuda a potenciar lo que existe para mejorarlo. Así podremos mirar más allá de nuestras opiniones para enriquecerla con la de los otros, alcanzando metas mucho más altas que las que una sola persona puede realizar. Es por eso que en el Colegio Lasalle pensamos que juntos, alumnos, padres, madres, profesores, catequistas, club ciclistas y múltiples colaboradores, podemos ofrecer al alumnado un servicio, educación y camino mucho más integral y completo. La finalidad de este cartel es mostrar que en Lasalle tenemos una fortaleza integrada a lo largo de nuestra historia y esa fortaleza es que todo lo que hacemos junto con otros, en equipo o en grupo, es mejor. No solo en resultados y en enriquecimiento por la diversidad, sino en el valor añadido que da la cooperación y la interactuación entre varios. Por ello, este curso, a raíz de ese lema, el valor que principalmente estamos trabajando es la importancia de vivir en la unión y comunidad. Porque en Lasalle tenemos claro que el centro y protagonista de todo es siempre la persona. La idea es terminar el curso imaginando un mundo con más justicia, con más solidaridad y para eso nos comprometemos en un mayor servicio de manera creativa, buscando alguna manera de hacer una sociedad mejor. Bueno, pues ese es mi mensaje a todos los presentes, a todos vosotros, que también en este grupo de personas, o sea, en el Club Ciclista Lasalle, mediante el trabajo bien hecho, la responsabilidad, el compañerismo y, en definitiva, juntos y en armonía, continúe lanzando a la calle cientos de individuos con sus bicicletas, con la intención de disfrutar de este evento anual divertido, familiar, colorido y reivindicativo del uso de las dos ruedas en el entorno urbano. Gracias, en nombre de Lasalle y de la localidad, a todos los que hacéis posible la organización y desarrollo de la fiesta de la bicicleta para disfrute de toda la ciudadanía arcense y comarcal. Gracias de nuevo y buenas noches. Antes que nada, agradecer a la comisión, a los organizadores que se hayan acordado de mí y, por supuesto, agradecerle a todo el equipo que durante estos 40 años han hecho posible que se siga manteniendo esta fiesta. Bueno, me han pedido que sea una cosa entre breve y no demasiado larga, entonces voy a intentar ajustarme a esos parámetros que me han indicado. Me han dicho que hable un poco de lo que fue el primer año o los inicios de la fiesta de la bicicleta. Una cosa muy sencilla. Yo, si echamos la vista atrás a 40 años, una de mis aficiones era la bicicleta. Y montaba en bicicleta y los fines de semana, como hace muchísima gente en arco y en todo sitio, quedan unos cuantos y se van a diferentes sitios a montar en bicicleta. Bueno, pues yo lo hacía, lo hacía en el colegio. Hay que decir que yo formaba parte del claustro de Lasalle. Y, claro, los sábados o los domingos quedábamos unos cuantos para ir a sitios cercanos, en principio, a Santiscal, a Bono, por los campitos de los alrededores. Pero había un hermano en Lasalle, un compañero fraile, que también compartía esta afición del deporte. Y los sábados, pues, los dos nos íbamos con varios chavales y la cosa fue ampliándose. Y de ser un grupito de ocho o diez, aquello había sábados en que nos juntábamos veinte, treinta y hasta más chavales. Y aquello era bonito, ver salir del colegio los sábados con un par de bocadillos y un zumo a donde fuera, a donde pensáramos. Bueno, con el tiempo hay que decir que se amplió la distancia, hasta Puerto Serrano incluso hemos ido y, en fin, en otros sitios. ¿Qué ocurrió? Pues, viendo que aquello era bonito, el hermano Lorenzo y yo decidimos que… Bueno, primero pensamos que había que hacer un día de la bicicleta en el colegio, que los niños trajeran bicicleta y se hiciera allí un acto. Pero aquello no cuajó, a aquello la gente le vio mucho inconveniente. Pero seguíamos rondando con la idea de hacer algo, en principio, destinado solamente al colegio, ¿no?, a los chavales. Bueno, primero la FP, o lo que entonces era la FP, la actual secundaria. Después dijimos que, ¿por qué no era primaria? Primaria y secundaria. Algo había que hacer allí de bicicleta. Pues, bueno, el hermano Lorenzo convenció a la comunidad para que se hiciera y la comunidad lo transmitió al claustro. Después el claustro también a la asociación de padres. Entonces, era APA, asociación de padres. Las madres todavía no tenían participación profunda en la vida de los colegios, ¿no? Es decir, que aquello era ya toda una comunidad educativa, hermanos de la salle, claustro, padres, destinados a los alumnos. Y aquello fue cogiendo cuerpo. Insisto, en principio solamente el colegio. Pero aquello se nos quedaba corto. Y bueno, y Vicente Atanique está aquí al lado. Y él al minar y a presa, ¿por qué no? Vamos a involucrarlo. Y allá que la cosa fue creciendo, al final entraron todos los colegios en el bote. Y empezamos a ir colegio por colegio, informando, intentando convencerles que no era una carrera. Eso lo recordarán muy bien los compañeros de la organización, que eso no era una carrera, que era una marcha. Entonces, no estábamos muy acostumbrados a que hubiera marcha ciclista en el sentido de un paseo, de un sitio, de un punto A a un punto B. Sino que era, no era una carrera, incluso a los chavales, que no es carrera. Era una de las máximas, pensando siempre en la seguridad, que no era una carrera. Pues bueno, informados los colegios, falta el ayuntamiento. El siguiente, me acuerdo de Enrique Lázaro. Fue la primera, digamos, el primer obsequio que recibimos en aquella época fue una bicicleta que dio Enrique Lázaro en nombre, o bien de la corporación, o bien, no recuerdo en calidad de qué, pero fue la primera persona que colaboró en el sentido físico de aportar algo a la fiesta. ¿Voy bien de tiempo? Bueno, yo, si no, me hace un corte y yo acabo enseguida. La cosa funcionó bien. Se insistió mucho en la seguridad. En los padres, estoy viendo ahí algunos de los que todavía pululan. Me acuerdo de los que ya no están o que han pasado a otras facetas. La involucración fue enorme porque era una cosa nueva. No era salir con 10 o 12 chavales o con 20 que involucraran un pueblo entero en donde no sabíamos la repercusión que aquello podía tener. Si podían venir niños de otros colegios o aquello podía quedar en saco roto y que no viniera nadie y quedara en agua de borraja. Pero no, vendimos bien la moto, por las razones que sean, todo el equipo. Y llegó el mensaje al pueblo, usamos megafonía, usamos los medios de comunicación y hubo gente. Hubo gente y funcionó bien. Tanto es así que a la vuelta, todo el mundo feliz, todo el mundo eufórico. Dijimos, bueno, la próxima, ¿cuándo ya? ¿Cuándo va a ser la siguiente? El mes que viene y, o sea, que en un principio lo que iba a ser, me acordaba decirlo tú, Día de la Bicicleta. No iba a ser fiesta. La primera nombre en el que se pensó fue Día de la Bicicleta, lo mismo que el Día del Caballo o el Día de la Música o el Día de la Bicicleta. Y luego se cambió a Fiesta de la Bicicleta, como ha dicho Cati, en una fecha próxima a la festividad de San Juan Bosco, patrono de enseñanzas medias y formación profesional. Pues ese fue, digamos, brevemente el recorrido desde unos inicios básicos a la realización de la primera fiesta de la bicicleta. Con el tiempo, incluso en ese mismo año, creo recordar, se pidió colaboración también a la banda de Conectas del Barrio Bajo. Otras empresas que colaboraron, muebles, brillones, en fin, diferentes organizaciones que redundaron en el beneficio y la vistosidad de esa primera edición, que no sabíamos que iba a ser primera, sino que fue como quien organiza una barbacoa e invita a gente sin pensar en que hay que repetirlo ni hay que hacerlo con posterioridad. Y creo que ese es más o menos el inicio de lo que fue aquello. A partir de ahí, el enorme trabajo de los colaboradores que han ido durante estos 40 años, yo me quito el sombrero porque es una cosa bonita, es sano y es de convivencia, en fin, y no me voy a extender más. Reiterar mi agradecimiento por haberse acordado de mí y ánimo a los actuales miembros de la organización para que continúen con esta labor. Muchas gracias. Buenas noches a todos, a todas. Yo no me he dejado nada que decir, yo es que no sé qué decir, porque después de lo que han hablado, no sé qué contar. Yo me he traído una notita, yo llegué a este club hace seis años, de los cuales, por desgracia, la pandemia nos ha quitado tres fiestas de la bicicleta. Tres fiestas que espero que en esta edición participemos masivamente en ellas para recuperar los que nos han quitado. Y espero que el pueblo de Arco se vuelque de nuevo en lo que es la fiesta de la bicicleta. Yo veo caras de componentes del club antiguo y la verdad que nos quedan ganas nada más que de abrazarlo y agradecerles el trabajo que han hecho en estos cuarenta años para que esto se siga manteniendo uno detrás de otro. La fiesta de la bicicleta ha ido evolucionando con el tiempo. Ellos tenían una forma de organizar la fiesta de la bicicleta. Yo he llegado y hemos hecho otra forma, creemos que acorde con el tiempo, ¿no? Ellos, por ejemplo, iban por los colegios haciendo sus inscripciones y nosotros ya recibimos las inscripciones, las halles. Eso sí, hemos puesto dos fines de semana para que vayan a inscribirse. O sea que cada uno ha ido evolucionando la fiesta de la bicicleta. Para uno será mejor la de antes, cuando había las fiestas de disfraces, almas mayor, muchas cosas que se han ido suprimiendo y nosotros podemos ir poniendo a lo mejor una chincana, unas torres de escalada para que se entretengan los niños en el Pinar. Lo que sí es verdad es que yo, como han dicho ya, yo considero que la fiesta de la bicicleta es una fiesta del pueblo, una fiesta que no debe faltar. Que cuando nos vayamos nosotros venga gente joven detrás empujando y caminándola y haciéndola, pues, de otra forma, pero que siga siendo la fiesta de la bicicleta. Es una fiesta lúdico-deportiva que yo cuando la empecé a conocer un poquito más profundamente y empecé a contar la historia que ha contado Joaquín y que me cuenta Maru los Monteros y que me cuenta los más antiguos de aquí, que existen algunos todavía en las ejecutivas que tenemos nosotros. Yo no me lo quería que eso podía ser así, lo que montaban, lo que se movían, lo que hacían. Y la verdad que sí, ha sido así. Ha sido así porque ha durado 40 años de personas sin ningún tipo de interés haciendo que esta fiesta haya progresado cada año y que lleguemos al punto que hemos llegado, a la 40 edición. 40 edición, que se dice muy pronto, ¿eh? 40 edición de una fiesta deportiva, hay que echar la vista atrás y pensar el trabajo que hay que hacer para que esto se mantenga todavía vivo. Las fiestas de bicicleta, además de los que trabaja y trabajamos, sin ningún tipo de interés, somos la satisfacción de que el día que llegue la fiesta de la bicicleta haya no sé cuántas personas inscritas. Según me han contado, un año fueron 1.800 participantes, ya son personas en una fiesta, y nosotros hemos llegado, un año estuvimos 800 y algo, pues no está mal tampoco, 800 personas montadas en bicicleta. Yo tengo poco más que decir, porque ya te digo que a mí me he pasado desde siempre. Hablo el último, pues no hay nada, no puedes improvisar nada, ni nada de lo que tienes pensado, pues se te va todo al garete. Así que solo tengo que decir alguna cosita de agradecer. Ahora vamos a pasar a poner una diapositiva, una foto, un vídeo que nos ha montado, y darle la gracia a Rafael Barrios Padre por la foto que nos ha dado, a Felipe Iglesias también, que nos ha dado el material, a Manolo Bautista, que también nos ha dado material para poder hacer muy deprisa lo que hemos hecho, y a Juan Mariscal, cuando veáis el diseño de… a mí me ha quedado, por lo menos a mí, me ha encantado. No ha podido venir, se ha disculpado, pero a mí me ha gustado el diseño que ha hecho. Este año es un diseño, no una foto, como hacemos otras veces, ¿no? Y yo creo que poco más, animaros a que el día 5 participéis, animaros ahí al Pinar, y un platito de paella, no viene mal con una cervecita ese día, a los niños, que vamos a tener dos tirolinas allí montadas, para los pequeños y para los mayores, vamos a tener una gincana, para que estén allí disfrutando, y agradeceros vuestra presencia, vuestra compañía, y que os hayáis preocupados de echarnos una manita, por lo menos arroparnos un poquito en este día tan importante como es para nosotros. Nada más, y muchas gracias.